Sobre estos hombres con un mismo destino Dime cuándo tú, dime cuándo tú Vamos a volver a jugar Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú vamos a volver Cuando lombro las estrellas de noche Y recordar tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti, linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás, linda guaguita Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Hace poco más de una década El programa de Talentos Pequeños Gigantes Descautivó la audiencia con la asombrosa habilidad y carisma De sus pequeños participantes Diez años después, los mismos protagonistas Nos cuentan cómo fue su paso por el programa Y descubriremos qué caminos han tomado estos talentosos niños Y cómo han evolucionado en sus vidas Ray del Castillo Tú fuiste parte de Pequeños Gigantes Así es, la primera temporada que fue en el 2013 Y tenía siete, siete añitos Fui súper chiquito estaba ¿Qué recuerdo tienes de Pequeños Gigantes? Pues para comenzar, hermosísimos Fue mi primer proyecto, se podría decir, artístico El cual me enseñó muchísimo Ahí empezó todo, prácticamente me abrió puertas a este mundo A este bueno, pequeño mundo artístico En el que voy ya casi diez años Y nada, siempre agradecido con ese primer programa Porque fue el que me enseñó muchísimas cosas Que hasta ahora las tengo presentes Yo siempre quise estar en la tele Siempre quise mostrar mi talento al público Y se dio la oportunidad, gracias a Dios Matías Raigada de Los Pequeños Fantásticos ¿Qué recuerdos tienes de Pequeños Gigantes? Tengo pocos porque yo tenía 5 años Hace ya 10 años que tengo ahorita 15 Esos pocos que tengo siempre con mucha alegría Porque yo en verdad siempre vi como una diversión Entonces yo cada vez que yo salía Siempre yo decía voy a salir pero para divertirme Nunca yo lo vi como una competencia Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Un error, ahora lo sé ¿Cómo te vas mi amor? ¿Cómo te vas? Úrsula e Izair, campeona de Pequeñas Gigantes ¿Qué recuerdos te trae ese trofeo? Muy bonito, siento que mi infancia fue increíble Gracias a Pequeños Gigantes La primera temporada y luego la revancha Fue increíble, yo siento que conocí mucha gente Súper importante ahora en mi vida Y que me ayudaron a crecer un montón Y también se volvieron mis amigos Seguimos en contacto, además muchos de nosotros Hemos seguido en la industria musical Y de alguna manera nos volvemos a ver Es muy chévere Aprendí muchísimo de los coaches Incluso que me hicieron el casting O sea estaba Raúl Romero Marita Cabanillas también estaba en el casting Y algunos otros productores que también se volvieron Mis amigos durante ese tiempo Dol Zabaleta, representante de Los Pequeños Fantásticos Mira yo recuerdo muchísimas cosas Como por ejemplo desde el baile Tuve que tener un físico pero de la patada Si te lo digo así y la pasé increíble La verdad, aprendí muchísimas cosas ahí Nuevos géneros, nuevos ritmos Como la cumbia, la salsa, el merengue, el tango ¿Cuántos años tenías cuando estabas en Pequeños Gigantes? Fue 8 años por ahí, 8 años Y encima que ese baile es bien cansado de verdad Tienes que estar saltando, saltando así todo Muy aparte de todo eso que también ganas amistad Y aprendes de la otra persona también Tiago Basurto, el capitán de Los Irresistibles Tiago, ¿qué recuerdos tienes de Pequeños Gigantes? Ha pasado bastante tiempo Este, las amistades más que todo Y nada, extrañando el programa, ¿no? Nosotros veíamos que tú tenías una pose Cuando te presentabas Ah, claro, la de aquí Claro La de aquí Tiago ¿Sabes por qué los hijos de Superman nunca se pelean? ¿Por qué? Porque son Supermancitos ¿Cómo así llegaste a Pequeños Gigantes? ¿Tus papás te contaron más o menos? Un día a mi mamá le tocaba ir a trabajar Y me dejó con mi madrina Y la hija de mi madrina iba a hacer el casting Yo no iba a hacer el casting Y le preguntaron a mi madrina Él también vea el casting Y yo era chiquito Tenía 5, 4 tenía antes de empezar el programa Me hicieron una serie de preguntas Luego me hicieron hacer chistes, cámaras Luego me dijeron Ya, si quedaste en el casting Te vamos a llamar Y como a las 7 de la noche, 8 de la noche La llaman a mi madrina Mi madrina pensó que la llamaban por su hija Pero no, le dijeron No, que la llamamos por Tiago Soy Annali León de Pequeños Fantásticos Una experiencia realmente maravillosa Que marcó muchísimo a mi corazón ¿Qué recuerdos tienes de Pequeños Gigantes? El poder interactuar con los profesores El aprendizaje que hemos tenido Durante todo ese año de concurso La preparación previa El haber cantado con muchos artistas Durante esa temporada Fue súper mágico En realidad que hasta ahora Cuando me pongo a recordar Me llena de mucha emoción De mucha nostalgia Y saber que el aprendizaje Es algo que siempre se va a quedar en nosotros Es muy gratificante también ¿Cómo estás? Bien ¿Tú te sientes un rey? Sí ¿Cómo así? Un rey de ganar este Pequeños Gigantes ¡Ah, está bueno, rey! Y ahora, después de 10 años ¿Qué es de la vida de Raya? ¿A qué se dedica actualmente? Bueno, obviamente he sido en este hermoso mundo artístico Gracias a Dios Se me han venido muchísimos proyectos Como películas, teatro También es que antes me abrió muchísimas puertas Pude conocer a grandes artistas Como Denise Diboz, Karina Los cuales fueron las primeras En abrirme puertas a este mundo Empecé shows infantiles con Karina Luego fui jalando al tema del teatro Con Denise A Déjame que te cuente 2015-2016 Y el más importante Que fue Billy Elliot Cine ha sido parte de la película De Django Una Navidad en verano Exacto Y bueno, el más importante también Que es La Poquita del Día de la Caída Mucha gente también sabe que tú cantas Tienes una canción bonita Sí, que obviamente la contautora es Mabella Martínez Y yo tuve la oportunidad de interpretarla El Perú soy yo Y el Perú eres tú Somos el Perú Fue una canción que cayó a pelo Porque fue justo en la época del Mundial Y yo emocionadísimo, pues, ¿no? ¿Super Matías? ¿Por qué? ¿Por qué Superman tiene una escena? El Perú es el Pecho ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era la única talla que quedaba El Solito se celebra Has hecho novelas Has hecho películas Has estado en el teatro O sea, ¿qué más te falta hacer? Hice La Herencia Que es una de comedia Y hice No Estamos Solos Que es una de terror Hice Mala Pisañera Luego hice El Rezo de Lucas Y los Aislados Que es la de 2020 Acabas de terminar cuarto de secundaria Acabas de terminar cuarto de secundaria Y ya entro a quinto de secundaria ¿A lo que quisieras dedicarte? ¿A la actuación netamente? ¿O de repente por ahí entre tus planes hay otra carrera? No, sí o sí quiero seguir actuando O sea, es lo que a mí me gusta Y yo amo actuar Pero quiero llevar a la par Aparte una carrera ¿Qué opciones tienes en mente? ¿Qué ronda? Chef Me gusta mucho la cocina Y también me gusta el derecho Así que ahí aún no estoy seguro Pero ahí estoy bien Después de que terminó Pequeños Gigantes Continuaste con tu preparación Estudiaste ingeniería de sonido Salí del cole y fui a Orson Welles En pandemia terminé mi último semestre Mi proyecto de grado y todo Y en ese tiempo de la pandemia dije Mira, siempre quise meterme a Berklee Pero me aceptaron en Berklee Como para el Fall Como para otoño del 2021 Pero no pude entrar hasta recién mayo del siguiente año Y nada, ha sido una experiencia increíble Estuve en películas como por ejemplo De Yango En Avenida del Arco En Paolo Guerrero Y no solamente la actuación y el baile Sino también ahora es el canto ¿En qué películas has participado? ¿Has estado en Locos de Amor? ¿En Guerrero? En Guerrero En Pasos de Fuego también ¿Estuviste en novelas también? Sí, sí La de Amor de Madre La de Mis Tres Marías Y ahora, diez años después ¿A qué se dedica Tiago Basú? A juego, juego, fútbol Juego en la U Y estoy más enfocado en eso ¿No? Pero sí, también Algunas veces De vez en cuando Hago cortometrajes O hago así Este... Comerciales Ya pasaron diez años Desde pequeños gigantes La gente se preguntará ¿Por qué estamos en una óptica? Por favor, cuéntanos un poquito Estudié la carrera de optometría Por eso es que el día de hoy Nos ven aquí Actualmente he sabido fusionar Me ha costado Pero sí ha logrado Fusionar la música Con mi carrera Desde hace aproximadamente dos años Venimos trabajando Mi carrera como solista Haciendo mucha música Estamos en todas las plataformas digitales Espero que toda la gente Pues nos pueda seguir acompañando Y brindando su respaldo Como ya lo están haciendo Muchísimas gracias Estamos preparando un disco Con cumbia fusionada Es un trabajo que a la larga Siempre ha sido un sueño Que hoy se está logrando Y todo es a base de mucho esfuerzo Me olvidas por favor Quítame del pecho Y de tu memoria Recoge nuestras fotos No te quiero más Borra los recuerdos De tu celular Dentro del equipo Te encargabas del baile Exacto Yo era Tenía una pareja de baile Que era Jessica Los dos éramos La pareja de baile Y el equipo Porque en el equipo Formaban cuatro personas El cantante El niño Que hacía el tema El carisma Y la pareja de baile Socorro Socorro ¿Quién puede ayudar Y sin defensa De mi celda? Yo Ya uno usted Super Matías Ya uno usted No hay problema Super Matías Va a venir a rescate Lo más bello Es mi cuadro De Super Matías El traje Ese traje Es de momentos lindos Pero si Eso para mi Es como que El que más me gusta El más preciado Si se podría decir Yo soy de grande Quiero ser super duele Y así Yo puedo proteger A todos los niños Que están de peligro Y yo soy Super Matías El defensor De los niños Bravo Soy Super Matías El defensor De los niños ¿Alguna de las presentaciones Que más te haya marcado De un pequeño Hay una presentación Que estoy cantando En cambio no Me parece de Laura Pausini Pero si Es un buen recuerdo Cuando busco mi nombre En Youtube Aparecen cosas De Pequenos y Gigantes Y cuando me voy a presentar En otros lugares Donde no me conocen Es como que Wow Si estuviste En el canal 4 Hemos traído acá Unas fotitos Para ver Que recuerdo Se trae Por ejemplo Aquí Amigo Mi chico No Me acuerdo Si esta vez Al Anis Si Al Anis Era mi pareja Pero si Mira Es que en mi cara Se expresa ya Tanta Me acuerdo de ese día Eso fue un video Un video que hicimos Para que este Yo tenía que bailar Si yo tenía que bailar Juntos bailamos E hicimos Como una pequeña reunión Para llamar a las personas Que voten por nosotros Donde tenían que enviar un SMS Votar por nuestro escuadrón Para no ser eliminados Pero de verdad es urgente Me tengo que ir ¿Por qué no? Te vas tranquilo Chao Usted aquí no se va Señorita Ay Salvador Me están estimando Tiene mucha fuerza Es que No puedes controlar La fuerza descomunal De macho Alfa Hay una que saliste De mi amor El guachimaya Actuaste con María Gracia Sí, con María Gracia Sí me acuerdo Sí me acuerdo ¿Qué tal? ¿Qué tal de esa participación Con ella? ¿Cómo te sentías? Nada, bonita experiencia Conectábamos bien Sí, sí Me gustó bastante también Y fue muy gracioso El del Chavo del Ocho También es una del Chavo del Ocho Vuelve el perro arrepentido Con su mirada tan tierna Con el hocico partido Con el rabo entre las piernas Es que se repite 20 veces No, pero ya entendimos Ya entendimos, Thiago ¿Qué más sabes hacer como el Chavo? Es que no le tiene paciencia La ronda de preguntas era lo máximo Porque siempre contestaba Con la de los botones rojos Sí, sí me acuerdo también Ese era un éxito Un éxito A un héroe del Perú A ver, Thiago A un héroe del Perú Jordi Reina Jordi Reina Bueno, para la mitad del Perú Es un héroe, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Es un héroe Para mí es un héroe ¿Para quién más es un héroe? ¿No sabías que Jordi Reina Juega en Alianza Y en Perú? Yo sabía esas dos cosas Lo que no sabías que era un héroe ¿Qué recuerdos se trae esta foto? Con los mariachis Una escena con los mariachis Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Se me ha perdido un corazón Si a quien lo tiene Por favor Quiero que vuelva No lo tenía justo a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Ya han pasado 10 años Ya han pasado 10 años Pero los recuerdos quedan para siempre Sin duda, sin duda Yo repito y digo Que fue el lugar En donde yo aprendí muchísimo Todo gracias a Marita A Chantal A Raúl Y la Yanni Que eran los profesores de baile Fue lindo la verdad Vimos que cuando estabas En Pequeños Gigantes Hiciste dúos También con Bernice Cantaste con Michelle Soifer Habíamos cantado con Michelle Soifer Con el maestro José Feliciano Con Davis Orozco Con un montón de artistas Que en ese entonces A la edad que teníamos Para nosotros Quizá no nos dábamos cuenta Porque estábamos en el training Ahí todos los días Estas historias revelan Que los niños de Pequeños Gigantes No solo fueron destellos fugaces En la pantalla Sino que han cultivado Y nutrido sus talentos A lo largo de la última década Su perseverancia y dedicación Han consolidado sus lugares En el mundo artístico Mostrando que su resplandor inicial En el programa de talentos Fue solo el comienzo De una carrera prometedora ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!